Ya lo de Anate, dice, por un miranda a la sed, ya lo de Anate, dice, por un miranda a la sed, ya lo de Anate, dice, por un miranda a la sed. ¡Aplausos! Mira, pa' allá, pa' donde nos vamos, pa' allá, moíse, pa' allá, pero pa' donde se va, va allá, allá arriba que hoy se le van a, Ay, pero pa' donde se vaga Y todo el que pide salud Con la mano arriba, con la mano arriba Ay, pero pa' donde se vaga Mueve, coge el monte Ay, que el culico lo pide Ay, pero pa' donde se vaga Ay, pero pa' donde se vaga Ay, arriba, arriba, arriba Preparada la hora Y todo el que pide salud Con la mano arriba Ay, ya Uy